El Papa Francisco designó al padre alemán Guillermo Stecklin en reemplazo del conflictivo obispo Rogelio Livieres, quien había sido destituido de la diócesis de Ciudad del Este. En la deencarnación también hubo cambio, tras la renuncia del monseñor Ignacio Gogorza en su reemplazo, fue designado Francisco Pistilli. El reverendísimo padre Francisco Javier Pistilli Scorzara, sacerdote del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, nació en Asunción el 26 de mayo de 1965, tiene 49 años de edad y 17 de sacerdocio. Actualmente es superior regional del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt para la región del Padre, es decir, para Argentina, Uruguay, Paraguay, Italia y Nigeria. En Ciudad del Este, principalmente la misión del Padre Guillermo será recuperar el estatus de la Iglesia Católica en la zona. El reverendísimo padre Guillermo William Stecklin es misionero blato de María Inmaculada y tiene 67 años de edad. Recién cumplió 40 años de sacerdocio, habiendo sido ordenado el 20 de julio de 1974. Monseñor Rogelio Livieres Plano fue el primer obispo paraguayo echado por el Papa. La Santa Sede había tomado esta drástica determinación luego de haber enviado en el mes de julio a dos altos representantes del Vaticano para que realizara una visita apostólica, tras múltiples denuncias. No obstante, Livieres Plano mantiene el título de obispo y monseñor a pesar de ser destituido. No tiene impedimento de celebrar algunos sacramentos, pero de forma privada y hasta oficiar misa en comunidades religiosas. Pero deberá tener autorización del obispo jurisdiccional. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC Color.